Todo es esperanza. Todo. Toda la vida es esperanza. No espera. La INTE tiene un buen libro, la espera y la esperanza. No espera, la esperanza. Es decir, no que espero mañana que... no, no. La esperanza es tener siempre a punto las ventanas abiertas para la sorpresa que no sabemos cuál será. Ahora, si te dicen mañana te llegará tu mejor amigo, tú estás a la espera del amigo. Esto es espera. Ahora te dicen, tú tendrás sorpresas desde aquí hasta que te mueras. Entonces vives en la esperanza. En la esperanza. Bueno, es lo que les pasa, es que es curioso. Ustedes han leído a Solo Yo, supongo que sí, tiene una expresión en que en un campo de concentración, pues les van matando poco a poco. Y antes de ir a las cámaras de gas, pues ya les quitan los zapatos, luego un día los pantalones, después les quitan el pelo, después les... en fin, los anulan. Y al final ya les dicen, ya les dicen que están condenados a muerte y qué tal. Y uno de los presos dice esta expresión. A partir de ahora solo queda la esperanza. Antes tenías un vestido, este quedaba algo. Tenías, yo que sé, un amigo, te lo han quemado ayer. Tenías a partir de ahora que no tengo ya nada y estoy condenado a muerte, ¿qué me queda? La esperanza. La esperanza. Aunque sea una esperanza, imposible. La esperanza. Es decir, que cuando el hombre se desnuda de todo tener y el ser le crece, le nace la esperanza. No tenemos esperanza porque tenemos demasiado. Cuanto menos tengamos, más esperanza tendremos. Leo el texto de Marcel, que es muy bonito. Etr e Avoir dice así. Lo propio de la esperanza es no utilizar ninguna técnica. Bueno, esto es muy raro, ¿verdad? No. La esperanza es cuando no tienes martillo para moldear algo o para introducir un clavo en alguna parte. Si no es técnica. Yo tengo un martillo y un clavo y digo, tengo la esperanza de que lo voy a meter en esta mesa. No, esto es técnica, que no hay esperanza ninguna. Si tú manejas bien el clavo y el martillo, lo introducirás, no hay problema. La esperanza es cuando no hay técnica. Está muy bien dicho. Cuando dices, no, eso no tengo forma de lograrlo. Esta es la esperanza. Es una virtud teologal, pero sí está muy bien dicho. La esperanza es la grandeza del hombre que no tiene posibilidades. Que es cuando las tiene todas, en la esperanza. Y el hombre cuando pierde todas las posibilidades es en la muerte. Por eso la muerte es la suprema esperanza. Ahí nos nace todo. Hay que invertir las cosas para pensar. Bueno, pues lo propio de la esperanza es que no tiene técnicas. La esperanza es propio de los seres desarmados. Perfecto. ¿Cuál es la forma mejor de ganar una guerra? No tener armas. Los militares no aceptan, ni lo pueden aceptar, ni hay que aceptarlo. No juguemos a tontos. Pero en la vida sí, justamente. En la vida sí. Es propio, la esperanza, es propio de los seres desarmados. Es decir, cuanto menos tengo, ven el tener como siempre funciona, cuanto menos tengo, más soy candidato al milagro. Mientras tú confías en yo, pues yo puedo ganar la guerra con este cañón. Bueno, pues este cañón es la victoria. Y si te lo rompen, has perdido la guerra. No, si te rompen el cañón, ha nacido la esperanza. Esa es la esperanza. La va desnudando, como ven, para que vean que la esperanza está más allá. Entonces te preguntas, ¿qué cosa puede suceder que me mate la esperanza? Nada. Ninguna. Una hora, un segundo más, la eternidad no tiene tiempo. Cuando entras en el de mañana, loco de placer, y lo que me espera ha pasado mañana. Y así, por los siglos de los siglos, la esperanza está más allá de toda técnica. Ya sé que es un texto difícil, no hay que leer antes que los otros que son más bonitos. Pero fíjense cómo va desnudando la realidad y de golpe dices esto. ¿Qué puede suceder que me mate la esperanza? Nada. Cuanto más suceda que me la mate, más esperanza tengo. La esperanza es cuando no hay técnica ninguna. La esperanza es propia de los seres desarmados. Es el arma de los desarmados. O más exactamente, lo contrario de un arma. La tenía con las armas, bueno, pasó las guerras, eh, y le dolían. Además, hizo de asistente sanitario en la primera guerra. Bueno, pues, es el arma de los desarmados. O más exactamente, lo contrario de un arma. Por eso, cuanto más nos desarmemos, como hace don Miguel el ruso, cuanto más nos desarmemos, más esperanza tendremos. ¿Claro? Y por eso, cuanto más cañones o más cabezas atómicas tengan, menos esperanza tenemos. Tenemos seguridades de matar al enemigo. Pero esperanzas no. Esperanzas no. No. Las victorias pueden ser una cárcel, eh. Puede uno morir en una cárcel de victorias. Y puede uno triunfar en un inmenso desierto de batallas perdidas. Se puede perder todo, menos la esperanza. Así que la esperanza es lo contrario de un arma. Es ahí donde reside su eficacia. En que la esperanza es más poderosa que toda arma. La esperanza no tiene su fundamento en razones para esperar, que serían armas. La esperanza es... Ahora vendrá la expresión que ustedes conocen. La esperanza es cuando se espera sin motivos para esperar. Esperanza contra toda esperanza. Esta es la esperanza. Cuando tú dices, es que ahora me lo han quitado todo. Me han desplumado de arriba abajo. No me queda nada. En ese momento pueden hacer la mayor esperanza. Los alemanes tienen una expresión estratégica muy buena. Cuando la necesidad se hace extrema, creo que dicen, Wenn die Not am höchsten ist die Hilfe am Nächsten. Cuando la necesidad se hace insoportable y extrema, en aquel momento está cercanísima la ayuda, la solución. Tenemos todos experiencias de esto. Cuando llega, ahora ya no puedo más. En ese momento se enchancha el ambiente y te nace un mundo nuevo. La muerte, por ejemplo. Cuando las cosas se ponen en la punta ya de la total destrucción, la muerte de Cristo, ahí Dios nos recoge, que es la totalidad. Luego la esperanza, que es fundamental para la muerte, dice así. No tiene fundamento en razones, por eso es teológica o es de fe, fiducial la esperanza. No tiene fundamento en razones de esperar, suficientes, no las tiene. Sino que se afirma la esperanza en su seguridad, la esperanza está segura de sí misma, negándose a calcular las posibilidades y triunfando de todas las decepciones sucesivas. Bien dicho, ¿verdad? La esperanza se niega a calcular posibilidades. No importa si es posible o no. Yo lo espero. No calculo posibilidades. Se niega a calcular posibilidades y triunfa en todas las decepciones sucesivas. Cuanto más me pegan, más espero. Cuanto más se acusa la necesidad, sé que cuando llegue a la punta suprema, ahí me nacerá la solución. Cuando necesidades es extrema, la ayuda está a punto de llegar. El alma no es más que por la esperanza. El alma no es más que por la esperanza. Lo que hace que nuestra alma sea alma es la esperanza que tiene. El alma no es más que por la esperanza. La esperanza es la estofa misma de la que nuestra alma está hecha. La estofa del alma, el cañamazo del alma, el entramado del alma, es la esperanza. Es decir, cuanto más esperas, más alma tienes. O cuanto más alma tienes, más esperanza tienes. Bueno, y con ello podemos terminar la hermosa lección de Marcel. Marcel, digamos en síntesis que al final de un curso o de tantos cursos largos y al final de tantos filósofos como hemos visto este año y al final de esta hermosa lección, la hermosa lección de Gabriel Marcel, el de es posesivo, de Gabriel Marcel. Yo no he hecho más que transmitirla. Después de esta lección hay que llegar a estas conclusiones que son salvadoras del mundo. Marcel vivió dos guerras y fue herido en la guerra y pasó la muerte de su madre, como saben, como una pregunta. ¿Qué es la muerte? Lo llegaré a saber. Y cuando lo llegó a saber después de toda la vida y después de ver muerte por todas partes, no supo decir esta realidad. Todo lo que tenemos en el mundo está hecho para fabricar nuestro ser. Tenemos un problema constante. Resolverlo consiste en pasar lo que tenemos a ser. Y ser es ser más allá de todas las cosas. Cuando uno no tiene nada es cuando es más, porque lo espera todo. Y cuando a uno se le van todas las realidades de tener alrededor de la vida, que son los amigos, la familia, los quereres, el deber, el poder, queda siempre la gran realidad, la esperanza. Por esto decíamos antiguamente que el alma no muere, porque cuando muere todo, la esperanza no muere. Y el alma está hecha de la estofa de la esperanza, como ustedes saben. Es decir, que el hombre es un ser que más allá de todo lo que tiene puede llegar a ser. Y si llega a ser, el ser es de tal categoría que todo el tener que ha tenido se ha remolinado en torno al ser y ha fabricado un ser que le lleva de esperanza en esperanza hasta el momento en que no le queda nada más que la muerte, que es la esperanza total. Y en este momento la esperanza total nace la total posibilidad de la esperanza. Es decir, que entramos en la eternidad y en la eternidad cualquier cosa que sucede que siempre es alegría y sorpresa es el anuncio y profecía de la siguiente sorpresa que no terminará jamás. Es decir, que el hombre que está hecho para la muerte es en ello un acto de amor de Dios. Dios nos ha hecho para que nos muramos porque quiere que llegue un momento en que todo lo que hemos esperado se nos haga realidad y esto se llama la muerte. No sólo lo que hemos esperado sino como decía San Pablo aquello que esperamos sin saberlo es infinitamente mayor que aquello que sabemos que esperamos. Es decir, que Gabriel Marcel a partir de hoy también será un compañero de viaje para nosotros. Les deseo un feliz verano, un feliz descanso y que estas ideas les revoloteen por el alma de forma que poco a poco el tener se convierta en ser y que al llegar a la muerte que no nos podremos contar en esta vida si lo contemos en la otra como la vivencia de una inmensa inacabable y llena de luz sorpresa, una sorpresa llena de luz y de vida. ¿Quieren que dialoguemos un poco al final del curso? Todo, el yo. Todo termina, quiere decir que somos mortales y según Jesucristo el hombre es mortal. Es decir, que todo lo que somos, todo lo que somos quiere decir todo lo que llevamos hecho en la vida se acumula en la muerte y llega a un punto en que la vida se agota por decirlo así, ya todo lo que llevamos de experiencia no puede pasar la frontera y Dios interviene en aquel momento como dicen los los escritores del Evangelio Dios recogió a Cristo en su muerte Dios nos recoge en ese momento de la muerte en que todo termina y nos da una dimensión en la que aquello que termina empieza para siempre en una dimensión más allá de lo que termina. Es decir, que Dios nos da un cuerpo espiritualizado digamos domado por el alma completamente nuevo en el cual caben y están presentes todas las experiencias y rasgos ganados durante la vida cosa que no nos cabe en nuestro cuerpo ya dije otra vez que en mi cuerpo de ahora no me cabe el niño que fui cuando tenía dos años ni el adolescente que fui cuando tenía quince no me cabe en mi cuerpo yo no soy capaz de reír como un niño de dos años y sin embargo el niño de dos años que fui soy yo es mío no es mío soy yo y soy el adolescente que fui hace a los quince años lo soy pero no soy capaz de sentir como entonces y soy el estudiante que fui hace también treinta o cuarenta años y que ya no soy aquel estudiante pero sin embargo lo soy bueno pues todo eso llega a la muerte y está claro que yo voy llegando cansado de largo bregar con muchas cosas mías que no puedo utilizar porque me están muertas en mí estos hombres de los cuales me he despedido y entonces Dios es tan grande que recoge todo esto que en mí muere y todo lo hace cosecha fabricación mía y lo pone en una dimensión totalmente definitiva es decir me da un cuerpo en el cual caben todos mis cuerpos todas mis experiencias a la vez de toda mi vida y con el alma con el espíritu que yo tengo y me hace inmortal es decir que es el punto en que lo mortal ganado se gana para siempre cosa que no puede hacerse en la dimensión de aquí la dimensión de la vida nada se gana para siempre porque estamos en el tiempo para pasar la otra frontera necesitamos una constitución nueva que Dios nos da en el momento de morir Dios nos recoge al morir y nos hace inmortales